¿Saben qué canción voy a hacer? ¿Es esta? ¿La reconocen? Sabia, ahí tienes algunos clientes por ahí afuera Habrá días que no sabrás Cómo cerca te sientas bien Habrá días que no sabrás ¿Qué pasa? Habrá noches de no dormir Que no sepa ni qué decir Para hacerte volver aquí A la cama Si vencemos la confusión Y cuidamos esta pasión Y abrazamos esta ilusión Con el alma Para hacerte Tal vez Esta luna se sana Para no perder la vez Para siempre Tal vez Te amamos cada día Sin mañana Sin nadie Para siempre Para siempre ¡A la cama! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!